Siguiente punto del orden del día. Moción sobre decreto nacional de sequía para los cultivos de secano y la ganadería en general, que formulará el señor Soler Miras en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias. Gracias, señor presidente. En primer lugar, señorías, permítanme saludar a los asistentes. Hoy nos visitan un nutrido número de agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas de la Organización Agraria COA y de las cooperativas. Y, especialmente, quiero felicitar a este nutrido número de mujeres, que esto significa que cada día tiene más importancia y hay una mayor participación de la mujer en la actividad agroalimentaria. Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias. Señorías, nos encontramos ante una de las sequías más intensas de todas las que se conocen en el sureste español. Señor, según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMED… Señor Soler, un momento. Ya puede continuar. Gracias, señor presidente. Creo que las señorías del Partido Popular no les dan mucha importancia a la sequía porque se han ausentado en su mayoría. Lamento, lamento. Siendo un problema tan importante, lamento que haya esta gran ausencia. Decía que, según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMED, los primeros siete meses de este año hidrológico, desde octubre hasta en mes de abril, no habían sido más secos desde el año 1941. Por lo tanto, estamos ante una situación muy complicada, agonizante, sobre todo de las zonas de secano, la ganadería extensiva y las abejas, que por la falta de floración muchas mueren y tendremos una producción de miel muy escasa. Nos encontramos en una situación muy extrema y, además, a la vez extraña. Y digo extraña porque, mientras los pantanos del país se encuentran a un 82,57% de su capacidad, los secanos del sureste español y algunas otras zonas del país están agonizando. Los cereales y las leguminosas, señorías, se han secado ya en su totalidad. En unas 30.000 hectáreas de almendros los árboles se están secando. Es decir, el problema ya no es la producción, es que se pierde el árbol, que todos podemos comprender la cantidad de dinero y esfuerzo que ha costado hacer un almendro grande para que tenga una buena cosecha. El olivar y la vid más resistentes a la sequía, no obstante, según los cálculos de técnicos, los equipos técnicos de las organizaciones agrarias, tendremos un 60% menos de producción en el olivar aproximadamente y un 50% menos en la uva de vinificación. No digamos nada de la ganadería extensiva. Apenas hay pastos y los ganaderos tienen que alimentar el ganado a base de piensos compuestos, con el significativo incremento de los costes de producción. Las abejas, como he dicho anteriormente, lo están pasando muy mal. No hay floración y ya no es solamente que la producción de miel será inferior a la mitad de una producción normal, sino que muchas de ellas están muriendo y habrá que reponer esas colmenas. Señorías, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, se dan las circunstancias idóneas para que el Gobierno de España apruebe y publique un decreto nacional de sequía. Este nos puede traer, se pueden poner en marcha iniciativas de apoyo a la agricultura de secano y a la ganadería, excepciones fiscales que están pidiendo las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, reducción en el pago de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por los trabajadores del campo, créditos blandos, ayudas para el arranque y replantación de los árboles que se están secando y cualquier otro tipo de ayuda que legalmente pueda ser establecida. No vamos a pedir nada, ni mucho menos, como es costumbre del Grupo Parlamentario Socialista, que no se ajuste, por supuesto, a la legalidad vigente. Señorías, el sector agroalimentario es, y con diferencia, el que mejor está soportando la crisis económica, quizás porque los agricultores y los ganaderos nunca hemos estado muy bien y estamos acostumbrados a vivir en un ambiente de dificultades. Hoy mismo podemos comprobar en distintas publicaciones que el sector agroalimentario está ayudando al sostenimiento del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo. 389 parados menos en este sector el último mes y 6.479 nuevos afiliados a la Seguridad Social del sector agroalimentario. Esto indica la importancia, la constancia, la seriedad, la responsabilidad de un sector que está mayoritariamente asentado en pequeños y medianos agricultores y agricultoras. Familias que están acostumbradas a guardar cuando sobra para ponerlo cuando falta. Familias que están acostumbradas a gastar lo justo y lo necesario. Y eso hace que en una situación tan difícil como la que estamos atravesando sea posible que este sector no destruya empleo, crezca en sus exportaciones y esté ayudando a que nuestra comunidad autónoma no esté todavía peor de lo que podía estar de no ser por este sector. El decreto nacional de sequía es el marco legal necesario para poder aplicar exenciones fiscales, créditos blandos, todas estas medidas que tanto las organizaciones agrarias como las cooperativas están pidiendo. Sin el decreto nacional de sequía podremos incluso tener algún problema para recibir, para cobrar algunas de las líneas del pago único. Estas ayudas para el arranque y la replantación de los árboles secos son imprescindibles. Si los agricultores no van a contar con apenas cosecha, si los ganaderos se tienen que gastar grandes sumas de dinero en la compra de piensos compuestos, si apenas habrá producciones en el olivar, en la vid, en las abejas, en la apicultura, de dónde pueden sacar el dinero para poder hacer frente a esos gastos, a esos sobrecostes, a esas inversiones de volver a replantar que tienen que hacer. Sí, se dice desde la fila del Partido Popular que el ministerio ya está en el tema, que se van a dar ayudas, pero bueno, yo lo que puedo decir, señorías, es que aquí lo que se ha escuchado, se ha visto, se ha leído, es que intentarán salvar zonas de arbolado con cubas y camiones internas. Y dice la ministra de Agricultura, El ministerio de Agricultura analizará el cobro de las indemnizaciones de los seguros agrarios en las explotaciones afectadas por la sequía y adelantará al 15 de octubre los pagos de la política agrícola común, como medidas con las que afrontar la falta de lluvia en algunas zonas del país. Así lo anunció ayer la ministra Isabel García Tejerina durante una interpelación que el Partido Socialista Obrero Español planteó en el Congreso de los Diputados. Aquí no dice, no hemos leído, no hemos escuchado que hasta la fecha exista un serio compromiso de que va a haber ayudas. Recibimos con agrado que se agilicen los pagos de la política agraria común, que se agilicen los pagos de los seguros agrarios. Pero, bueno, yo pregunto, señorías, cuando un agricultor o un ganadero se atrasa en sus pagos, ¿qué le ocurre? O sea, que el Gobierno cumpla con su obligación, pues nos parece lo más normal del mundo. Y si ahora se adelanta en algunas semanas algún pago, pues bienvenido sea, pero al fin y al cabo lo que se está hablando hasta la fecha es de lo que legalmente le corresponde a los agricultores y a los ganaderos que en vez de recibirlo unas semanas más tarde, pues lo puedan recibir unas semanas antes. Señorías, para que la Unión Europea nos apoye, acepte nuestras peticiones, será mejor si existe un decreto nacional de sequía. Será más fácil que la Unión Europea pueda poner en marcha nuevas líneas de apoyo para esta catástrofe de sequía que estamos padeciendo. Como los pantanos, como he dicho anteriormente, se encuentran en una buena situación de reserva, lo que pedimos en nuestra moción es un decreto nacional de sequía para el secano y la ganadería en general. Los técnicos de las organizaciones profesionales agrarias han cuantificado ya en más de 500 millones de euros las pérdidas en las zonas afectadas por la sequía de nuestro país. En nuestra región se considera que el 30% del total de los almendros ya se han secado. Y el olivar, la vid, etcétera, tendrá reducciones importantes. Las organizaciones profesionales agrarias están solicitando la publicación de un decreto nacional de sequía. Yo he escuchado a distintos representantes del Partido Popular decir que el ministerio ha aceptado casi la totalidad de las peticiones de los agricultores y los ganaderos. Señorías, no es así, puesto que los agricultores y los ganaderos están solicitando la publicación de ese decreto nacional de sequía. Y parece que hasta el momento el ministerio, la ministra de Agricultura no está de acuerdo en aprobarlo y publicarlo. Y voy terminando. Les pido que retiren, les pido a sus señorías del Partido Popular que retiren la enmienda a la totalidad. Es necesario, están pidiendo los representantes de los agricultores y los ganaderos un decreto nacional de sequía. Tenemos una de las peores sequías que se ha conocido en la historia desde que hay datos en el sureste español. Es necesario, puede ser el marco idóneo, para que puedan venir otras ayudas de la Unión Europea para no tener problemas con el pago único de la política agraria común. Y de no estar este decreto, los agricultores, los ganaderos, los perceptores de esas ayudas, los damnificados de esta gran sequía, señorías, pueden tener muchos más problemas. Y yo pregunto si el Gobierno de la Nación está dispuesto a aceptar esas peticiones, qué inconveniente tiene en la aprobación y publicación de este decreto. Les pido que apoyen la moción del Grupo Parlamentario Socialista. Es lo que piden los agricultores, es lo que piden la mayoría de los ganaderos afectados. Y, señorías, los agricultores y los ganaderos de la región de Murcia se lo merecen. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. El turno de presentación de la enmienda formulada por el Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Cano. Gracias, señor presidente. Quiero, en primer lugar, saludar a quienes nos acompañan hoy y aquí esta mañana, representantes de cooperativas agrarias y ganaderos afectados por esta extrema sequía que está azotando al sureste español y, concretamente, a la región de Murcia. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, a la casa de todos los murcianos. Señorías, efectivamente, la región de Murcia está actualmente atravesando una sequía extrema. Más de 70.000 hectáreas de cultivos de secano están sufriendo el azote de esta sequía. Recientes estudios realizados por la Consejería de Agricultura arrojan cifras muy preocupantes en cuanto a la afectación de cultivos de secano en la región de Murcia. Dicho estudio determina tres niveles de afectación en las zonas de cultivo de almendro de las distintas comarcas de la región que, como he dicho, alcanza las 70.000 hectáreas. Las comarcas del Guadalentín, Río Mula son las más afectadas, ya que concentran el 41% y el 40%, respectivamente, del total de las 8.365 hectáreas que se encuentran en el nivel 1. También las zonas de Fuente Álamo y de la Vega Media han observado zonas de riesgo. La sequía está afectando, además, a otros cultivos leñosos, como el olivar y el viñedo, aunque soportan mejor la escasez de precipitaciones y estar situadas en los suelos más profundos. La cosecha de cereales de secano en nuestra región también se ha perdido prácticamente en su totalidad. Además del grave problema que supone para nuestros agricultores, esta sequía también afecta muy negativamente al sector ganadero, ya que, por no contar con pactos, en el caso de la ganadería extensiva y en el caso de la ganadería intensiva tendrán que soportar mayores costos en la alimentación a causa de la escasez de cereales. Y, señorías, queridos amigos que nos visitan esta mañana, ¿qué ha hecho el Partido Popular ante esta situación? ¿Qué ha hecho el Gobierno regional? Pues de manera inmediata ponerse a trabajar codo con codo con las organizaciones agrarias, con los agricultores y ganaderos afectados e inmediatamente realizar un estudio de los daños ocasionados y trasladar dicho problema y dicho estudio al Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del Ministerio en todo momento? Tanto por la ministra García Tejerina como por todo su equipo. Mostrar una predisposición total a colaborar para paliar, cuanto antes, de una manera u otra, los daños causados por esta sequía. Además, hoy el Grupo Parlamentario Popular presenta en esta Cámara la siguiente enmienda a la totalidad a la que insta al Gobierno de la región primero, a que se elabore un estudio detallado de los daños ocasionados en los cultivos de secano, así como en el sector ganadero de la región de Murcia, y dar traslado del mismo al Ministerio de Agricultura. Segundo, a instar al Gobierno de la Nación a que ponga en marcha una batería de medidas y ayudas que van desde la reducción de impuestos, la autorización de riegos de socorro, repito, la autorización de riegos de socorro en aquellas parcelas en las que sea viable, la recuperación de las zonas afectadas con un plan de reconversión varietal, medidas relacionadas con las ayudas agroambientales, líneas de crédito especiales y hasta un adelanto de las ayudas de la política agraria común que contribuyan a paliar los daños producidos por esta extrema sequía en los cultivos de secano y en la galadería de la región de Murcia. Y tercero, a instar al Gobierno de España a dar traslado de la situación de extrema sequía en la región de Murcia a las instituciones europeas para que se pongan en marcha mecanismos de ayuda provenientes de los fondos europeos. Esta ha sido la línea, señoría, que desde hace más de dos meses lleva el Partido Popular trabajando en este tema de la sequía, trabajando, como he dicho, muy estrechamente con nuestros agricultores y ganaderos, pero sin hacer ruido, recogiendo y trasladando cuántas reivindicaciones se han hecho por parte de los sectores afectados. Es más, tengo que decir que las principales organizaciones agrarias me lo han mostrado a mí personalmente y han declarado que en todo momento han tenido el total apoyo de los Gobiernos regional y central y una buena predisposición para combatir esta sequía por parte de ambas Administraciones y que, además, con carácter de urgencia. Señorías, hay ya agricultores que están regando con riegos de socorro solicitados a Confederación Hidrográfica y Segura en la zona de la comarca del río Mula con este papel que tanto me cuesta que ya han dado la autorización municipios de Pliego y Mula. ¿Y cuál ha sido la postura del Partido Socialista al respecto? Pues lo primero, como es característico en ello, una demagogia absoluta. Solo le ha faltado a usted, señor Solé, culpar a los Gobiernos del Partido Popular y al entonces candidato de que no llueva y de que estemos atravesando la sequía más grande de los últimos 100 años. Todo para ver si arañaban un puñado de votos, aunque parece que el invento no le ha salido muy bien. Más tinta y más papel. El Partido Socialista de la Región de la República pide un decreto nacional de sequía. Pero vamos a ver, señor Solé, que usted es agricultor. ¿Sabe usted cuándo, cómo y por qué y quién tiene que pedir un decreto nacional de sequía y lo que ello conlleva? ¿Sabe usted, señor Solé, que en un año hidrológico donde los pantanos están llenos, el organismo de cuenca no puede pedir un decreto nacional de sequía? ¿O es que usted eso no lo conoce, señor Solé? Voy a pensar, señor Solé, bien, y que el haber solicitado este decreto es fruto de su ignorancia en este tema. ¿No cree usted que es mejor, más ágil, más rápido, más eficaz para nuestros agricultores y ganaderos solicitar las medidas que le mencioné anteriormente, destinadas de forma íntegra y directa a agricultores y ganaderos afectados por la sequía? ¿Qué pretende con su moción, además de enredar, liar, mentir, alarmar y pedir algo que en este caso no ha lugar porque no se sostiene? Mire, la ministra García Tejerina ha puesto ya encima de la mesa una amplia batería de medidas que cuentan con el visto bueno de los afectados por esta sequía. La verdad, ayer, el ministerio agiliza las ayudas financieras y fiscales para combatir la sequía de manera urgente. El subsecretario de Estado, Jaime Haddad, aquí lo tiene el señor Soler, parece que usted ayer no le dio la prensa, un potente, un potente paquete de medidas fiscales y financieras para combatir esta plaga y ayudar al agricultor y ganadero a salir de este momento tan complicado. Rebaja en los módulos, créditos de hasta 40 millones a un bajo interés, líneas de créditos para el sector ganadero, adelanto de ayudas de la paz, ayuda a las reconversiones parietales que compensen la muerte de miles de almendros y un largo etcétera. Y además, señor Soler, el presidente del Comité de las Regiones, el presidente Valcárdez, el pasado 20 de mayo pidió una reunión urgente con el comisario europeo de Agricultura, el señor Chíolos, para tratar una batería de medidas de ayuda económica urgente europea a los agricultores y ganaderos afectados por esta sequía. Señor Soler, sea usted coherente, súmese a estas propuestas, no me haga usted lo mismo que la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, la señora Víboras, que rechazó reunirse con la ministra tejerina cuando en la citada reunión se trataba sobre la sequía con los gobiernos de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia y argumentaba que todavía es prematuro avanzar si vamos a poner o no medidas. aquí está, tengo una nota de prensa, la consejera de Agricultura rechazó reunirse con la ministra para hablar de la sequía en Almería. Los agricultores almerienses califican la situación de falta de precipitaciones en la provincia como la Armante. Parece que Almería, como gana el Partido Popular, no es de Andalucía. Esto es la consejera socialista de Andalucía. Y qué casualidad que ese mismo día el pasado 22 de mayo el grupo socialista como usted ha dicho en el Congreso preguntaba a la ministra sobre medidas de adoptar para paliar los daños que la sequía está produciendo en las exportaciones agrícolas y ganaderas de Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía. Y continuaba el diputado socialista diciendo en cualquier caso señora ministra le pediría por favor que nos dijera que esta interpelación y mi petición no son prematuras. Menudo grigay tienen ustedes montados. En fin, como decía el señor Soler, sea usted coherente, no miente más, no mienta más ni aproveche ni quiera sacar rédito de esta catástrofe quiera sacar rédito político. No mienta más porque usted aquí hoy en la tribuna ha mentido más que ha hablado. Aplique el sentido común, sea coherente y aplique el sentido de la responsabilidad y apoye esta enmienda a la totalidad porque en definitiva estas medidas son medidas que responden a las peticiones de nuestros agricultores y ganaderos que son los auténticos protagonistas y quienes merecen quienes merecen la mejor solución posible ante una plaga como esta. Señorías, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor Cano. Señor Soler, ah, perdón, es el turno de Izquierda Unida, sí, hemos discutido una enmienda. Señor Puján. bien, en primer lugar quiero saludar al público aquí presente, miembros de cooperativas agrarias, quiero anunciar que voy a apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la moción presentada. También me parece que las medidas que plantea el Grupo Parlamentario Popular son concretas y son pertinentes, no hay, en este sentido, incompatibilidad. lo que sí que es indispensable es que realmente se produzcan y se materialicen las ayudas, que no sean meras promesas o meras propuestas, sino que realmente las ayudas concretas lleguen y lleguen sin dilaciones ante una situación realmente catastrófica. Hay pérdidas importantes en el cereal, en el viñedo, en los almendros y hay que, a nuestro juicio, priorizar la ayuda directa a la adquisición de árboles de iberos con el fin de facilitar la replantación en zonas en las que los árboles se secan. Ha hecho referencia y se ha hecho referencia por parte de quienes me han antecedido en el uso de la palabra a la sequía, como si fuese una especie de maldición divina. Y también se ha hecho referencia a un fenómeno importante que tiene una incidencia desde el punto de vista de la agricultura significativa cual es el de la extinción de las abejas. Ha hecho referencia el señor Soler a ello, dado el papel fundamental que desempeña en el proceso de polinización y, en consecuencia, en el hecho de que se produzcan semillas de, en fin, de distintos, de distinta producción agraria y, particularmente, de la fruta. Y ahí, pues, hay un problema que pone de manifiesto una de las causas de la sequía, que no es una maldición divina, responde, pues, a causas que han sido estudiadas por los científicos. Pero la intensificación de la sequía propiamente dicha que se está produciendo en los últimos años, los fenómenos recurrentes de sequía, la gravedad de la sequía en el sudeste, ha sido puesta de manifiesto muy recientemente en un estudio sobre el cambio climático, el informe, concretamente, del programa de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, en el que se hace referencia a la importancia que tiene el cambio climático en esos procesos de sequía. De hecho, si ustedes acuden a la página web de las Naciones Unidas y, concretamente, al panel sobre el cambio climático, podrán observar un estudio científico bastante interesante en el que se aventura en el futuro cuáles son las consecuencias de dicho cambio climático. Y la zona de nuestro país y, concretamente, del sudeste asiático, del sureste de nuestro país y otras zonas vienen afectadas de forma severa por ese cambio climático y, precisamente, una de las consecuencias es la sequía. Y habrá que abordarlo y habrá que tener una estrategia de lucha efectiva contra el cambio climático. El cambio climático, la contaminación y los pesticidas que también influyen de manera directa e indirecta en el cambio climático también influyen en ese proceso de desaparición y de extinción de las abejas. Es decir, no solo ya es el cambio climático y la sequía, sino también la propia contaminación y determinado tipo de pesticidas. alerta, precisamente, ese informe de que la disminución en la producción de semillas pues llega a ser hasta del 90% en determinadas frutas como consecuencia de la desaparición de la acción polinizadora de las abejas. Por tanto, es una cuestión a tomarse muy en serio. Más allá del momento puntual o de la acción concreta que se pretenda llevar a cabo ahora en la lucha contra la sequía, hay que abordar una estrategia global contra el cambio climático y abordar y tomarse en serio una de las consecuencias de dicho cambio climático que es precisamente la sequía. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esas acciones directas. Creemos que son acciones que se deben de llevar a cabo de manera inmediata para salvar a un sector importante y trascendental en la economía de nuestro país y, concretamente, en nuestra región. una vez resuelto el problema puntual hay que ir más allá y hacer un planteamiento que se llama global porque el problema de la sequía no es un problema que ocurra ahora ni es una maldición divina sino es un problema que va a seguir siendo cada vez más grave y o adoptamos medidas y estrategias de largo alcance o el problema se va a agudizar y se va a agravar aún más. Nada más. Gracias, señor presidente. Señor Soler, tienen la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señor Cano, de nuevo hace usted alarde en esta tribuna de su vocabulario ciertamente desagradable con descalificaciones hacia mi persona me ha llamado usted embustero me ha llamado usted ignorante y descalifica usted sistemáticamente con ese aire de cierta prepotencia que suele usted tratarnos a la oposición en un problema tan importante como este lamento que eche mano de esos descalificativos para intentar desjustificar lo injustificable. Cuando el Grupo Parlamentario Socialista presentó esta moción registrada el día 5 de mayo usted salió diciendo que yo no me enteraba de la película que los socialistas no estábamos informados y que como los pantanos tienen agua no hay una situación de sequía. pregúnteselo usted a los agricultores y a los ganaderos de secano pregúnteselo usted a los ganaderos de la ganadería extensiva a ver si hay a continuación el señor consejero salió diciendo algunas cosas que eran algo más ciertas y quedó usted en mala situación por ejemplo por lo que dice usted del decreto de sequía Cerdá pedirá el martes a la ministra el decreto de sequía y riego de socorro ¿le suena a usted este apellido de Cerdá de algo? pues aquí lo dice usted dice que no se puede pedir usted como diputado del Partido Popular en esta asamblea dice que no se puede pedir porque los pantanos tienen agua suficiente y el consejero de la agricultura dice pedirá a la ministra el decreto de sequía bueno pues tendremos que pensar que el señor consejero no sabe de qué va señorías señorías del Partido Popular si llegamos señor Soler señorías guarden silencio señorías del Partido Popular si llegan ustedes a la conclusión de que el señor Cano está más preparado y tiene mayor información lo que tienen que hacer es ir pensando en cambiar ya al consejero porque según el señor Cano el que miente el que no dice la verdad no soy solamente no es solamente este diputado socialista es también el consejero de agricultura de esta comunidad autónoma por lo tanto creo que van a hacer ustedes un flaco favor a los agricultores de secano y a los ganaderos lamento que el Partido Popular no apoye la petición del decreto nacional de sequía señor Cano no somos solamente los socialistas los que estamos pidiendo el decreto de sequía ya ha visto usted que hasta el consejero de su partido lo pide mire usted otra publicación de las que aparece por aquí de hace pocas fechas el presidente de la COAS iniciativa rural de Murcia Miguel Padilla se reunirá hoy con el subsecretario del Ministerio de Agricultura alimentación y medio ambiente lo que exige el presidente de la COAS en primer lugar es la necesidad de la promulgación urgente de un decreto de sequía y he mirado el fichero y don Miguel Padilla no es militante del Partido Socialista por lo tanto no se puede decir que sea solamente los socialistas pero seguimos mire usted señor Cano la sequía acaba con la tercera parte de los almendros de la región las organizaciones agrarias COAS SAJA FECAMUR AUFRUSE FECOAN y UPA pidieron en agricultura a la comunidad autónoma en la comunidad autónoma en la consejería 61,2 millones de euros para arrancar 5,1 millones de almendros estas seis organizaciones componen la mesa regional del almendro y también solicitan un decreto urgente de sequía para atender esta desastrosa situación señor Cano seis organizaciones las más representativas de esta comunidad autónoma de los agricultores y los ganaderos y usted sube aquí a intentar despotir diciendo cosas extrañas de las que de las que usted acostumbra utilizar que los socialistas no nos enteramos pues mire usted quizás tampoco se enteran los representantes de estas organizaciones ¿por qué cree usted que hoy hay aquí una nutrida representación? porque no están de acuerdo con las ayudas que la señora ministra ha dicho que se van a poner en práctica porque las consideran insuficientes agricultura agilizará el cobro de los seguros por la sequía los agricultores murcianos no se conforman y piden a la ministra un plan bla 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 pero mire usted para terminar termino señor presidente muchas gracias la organización agraria Asaja que no creo no sé si usted pensará que es correa de transmisión del PSOE pero vamos en mi opinión creo que no dice Asaja por su parte la asociación de jóvenes agricultores Asaja de Alicante y Almería considera que las ayudas son insuficientes y así uno de los representantes de Asaja concretamente este de Alicante ha indicado que desde Asaja están a la espera de la publicación en el voltín oficial del Estado de un real decreto de ayudas para paliar los efectos de la sequía señor Cano todos estos que le he mencionado pertenecen al Partido Socialista porque si fuera así aquí tendríamos que tener muchos más diputados porque seguro que el Partido Socialista era mucho más grande señor Cano y ya termino señor presidente creo que debe usted reflexionar y tener en cuenta el mensaje que nos han mandado los electores y nos dicen que los dos grandes partidos tenemos que empezar a pelearnos menos a estudiar mejor los problemas de la ciudadanía y y y y a estudiar soluciones para esos problemas termino 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 señor presidente con la propuesta si acepta usted incluir en su enmienda a la totalidad la petición del decreto de sequía se la vamos a apoyar si no lo acepta si no lo acepta solamente apoyaremos el último punto de pedir a la Unión Europea ayudas aunque tenemos nuestras dudas tenemos nuestras dudas de si con el decreto de sequía va a ser posible esas ayudas pero consideramos que usted usted de señorías del partido popular deberían deberían de reflexionar y si no nos apoyan la moción si mantienen si mantienen su propuesta si mantienen su enmienda a la totalidad al menos acepten no incluir la petición del decreto de sequía que nosotros no se nos van a caer las sortijas los anillos no se nos van a caer por apoyar esa enmienda a la totalidad aunque en el fondo dice lo que decimos los socialistas por lo tanto eso es lo que le pedimos y eso es lo que yo entiendo que los agricultores y los ganaderos esperan de nosotros muchas gracias 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 su moción inicial y que, naturalmente, se someterá a votación. No hay enmienda más que la que ha presentado usted. Primero se vota la moción inicial y, si es rechazada, se vota la enmienda. Sí, sí, en los discursos se puede decir lo que se quiera decir, pero nosotros tenemos que aprobar la moción inicial o la enmienda de totalidad. No hay documento alguno sobre la mesa ni propuesta de ningún grupo, nada más que un diálogo. De manera que, señor Pujate, le voy a dar la palabra. SEÑOR PUJATE DE LA PRIMERA. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente es una cuestión de forma. Efectivamente, si se vota unánimemente la primera, pues la segunda se votaría también por unanimidad, sin ningún tipo de problema, a tenor de lo que ha dicho el señor Soler. Pero, en el caso… SEÑOR PUJATE DE LA PRIMERA. A tenor de lo que ha dicho el Soler, no. Si se aprueba la primera, no se puede aprobar una enmienda de totalidad a la primera. Lo que sí ha reclamado el señor Soler, que ha tomado nota de la presidencia, es de la votación por separado, porque hay algún punto que está… Pues eso es lo que se va a hacer. En primer lugar, someter a votación la moción presentada por el Grupo Socialista. Solicito votos a favor para esa iniciativa. Votos en contra. Abstenciones. La iniciativa ha sido rechazada por doce votos a favor, veinticuatro en contra y ninguna abstención. Procede, por consecuencia, someter a votación la enmienda. El Grupo Socialista me ha pedido que separe el punto… Señor Soler, ¿qué punto? SEÑOR SOLER, SEÑOR SOLER. Sí, señor presidente, separar el uno y dos del tres. Hacer dos votaciones. Correcto. Pues se votarán en primer lugar el punto primero y segundo y después el punto tercero. Bien, pues sobre los puntos primero y segundo de la enmienda de totalidad. Votos, señor Cano. Dígame, dígame. Dígame, dígame, señor Cano. Es que le ha hecho una propuesta. El señor Soler me ha hecho un ofrecimiento sobre lo del decreto, para que me manifieste. Pero es que los ofrecimientos verbales no son objeto de votación. Yo no sé cuál es ese punto de enmienda. Es decir, ¿vamos a reabrir otra vez todos los turnos, para que ustedes se pongan de acuerdo? SEÑOR PRESIDENTE. Sí, pero que me dé igual. Puede ser. Señorías, frecuentemente, nos ocurren en las últimas sesiones que aparecen enmiendas que no existían antes de reunirnos. Y solicito unanimidad para que se puedan tramitar. Pero lo que no se puede hacer es una enmienda de la enmienda y una enmienda de la enmienda de la enmienda. Y luego van a votar. Eso no puede ser. De manera que vamos a seguir el procedimiento, que tiempo habrá. Si la cámara quiere tomar otras decisiones, las podrá tomar. Y el procedimiento es que, si se vota la enmienda, el grupo socialista pide que se separe el punto tercero. Pues vamos a votar el punto primero y segundo. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Este apartado de estos dos puntos se aprueban por 24 votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones. A continuación, se somete a votación el punto tercero de la enmienda presentada por el grupo popular. Votos a favor. Este punto ha sido aprobado por unanimidad. Sus señorías tienen la oportunidad de explicar su votación. Señor Pujante. Decía, señorías, que es turno de explicación de voto. Para quien lo quiera utilizar, el señor Pujante renuncia. El señor Soler tiene la palabra. SEÑOR PUJANTE DE VOTO. Sí, gracias, señor presidente. Hemos votado a favor de nuestra moción porque seguimos entendiendo desde el Grupo Parlamentario Socialista que es necesario un decreto nacional de sequía y consideramos que la situación es tan dramática que, sin ese decreto nacional de sequía, con consideramos que el Gobierno de España no va a adoptar las medidas que los agricultores de secano y los ganaderos necesitan. Por eso seguimos insistiendo y por eso hemos votado, nos hemos abstenido en los dos primeros puntos de la enmienda a su totalidad porque el Partido Popular no lleva incluido la petición del decreto de sequía. Y seguimos insistiendo en la necesidad del mismo y hemos votado a favor de solicitar al Gobierno de España el decreto de sequía porque consideramos que incluso para un mejor funcionamiento en los ingresos de las distintas líneas de la política agraria común es más fácil para el Gobierno de España poder justificar esta situación con un decreto nacional de sequía que sin el mismo. Lamento que el Partido Popular no haya tenido sensibilidad en esta petición. Muchas gracias. Gracias, señor Soler. Señor Cano, ¿va a intervenir? Sí, señor presidente, gracias. Señor presidente. Silencio, señorías. Señorías, hemos votado que no a la moción del Partido Socialista porque lo que solicita no se sostiene y carece de sentido. Y, además, señor Soler, no mienta más. Un decreto… Señor Cano, es un turno de explicación de voto, no de réplica. Sí, señor presidente. Un decreto nacional de sequía se eternizaría. Aquí da lo mismo. Un decreto de ayuda, llámelo como quiera. Lo que pedimos es un paquete de ayudas. Y para que vengan lo más ágil, lo más rápido y lo más urgente para nuestros agricultores es el paquete de ayudas que ha presentado hoy el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, en esta Cámara. Por lo tanto, hemos votado que sí a la enmienda presentada por el Partido Popular porque recoge ese paquete de medidas fiscales y financieras que van a ayudar a nuestros agricultores y ganaderos a combatir esta plaga para salir de este momento tan complicado. Hemos votado que sí a la enmienda del Grupo Popular porque, en todo momento, tanto la ministra García Tejerina como todo su equipo han mostrado su total predisposición a colaborar y ayudar para paliar cuanto antes, de una manera u otra, los daños causados en esta sequía. Hemos votado que sí a la enmienda del Grupo Popular porque, en definitiva, estas son las medidas que piden nuestros agricultores, que responden a las peticiones de nuestros agricultores y ganaderos. Porque lo que nuestros agricultores y ganaderos necesitan son ayudas urgentes y cuanto antes, ya, para que les solucionen el problema en donde están metidos. Y lamento que el Partido Socialista se haya abstenido a los dos puntos de la enmienda del Partido Popular, que son que se elabore un estudio detallado de los daños que padece el secano en la región de Murcia y a instar, el Partido Socialista se ha abstenido a instar al Gobierno de la Nación a que ponga en marcha una batería de medidas de ayuda que van desde la reducción de impuestos, la autorización de riesgos de socorro en aquellas parcelas en las que sea viable, la recuperación de las zonas afectadas con un plan de reconvención varietal, medidas relacionadas con las ayudas agroambientales, líneas de crédito especiales y hasta un adelanto de las ayudas de la Política Guerrero y Común que contribuyan a paliar los daños producidos por esta extrema sequía en los cultivos de secano y en la ganadería. Y termino, soy presidente, diciendo con una frase de Max Weber, que decía que el político debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.